Un saludo a todas las familias nicaragüenses. El día de hoy les voy a compartir unos tips para hacer compras más inteligentes en el supermercado. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer antes de ir al super es traer nuestra lista, porque sin ella vamos a comprar cosas que no necesitamos y gastar más dinero del que deberíamos. La segunda recomendación es poder irnos programando un menú de comidas para la semana y poder tener, aunque no sepas exactamente cómo va a ser el platillo, si decir, ok, los lunes va a ser día de pollo, los miércoles va a ser día de carne, los viernes va a ser día de sopa y tal vez entre la semana tener día de consumir más vegetales, chop suit, puré, cosas así, que no solo balanceamos el gasto económico, pero también lo nutritivo de los alimentos. La tercera recomendación que les tengo es algo que aprendí con mi hija cuando era pequeña y era con el tema de la comida de verdad y la comida de mentira. Ustedes saben que los niños son muy antojados de las cosas dulces, de la chivería, sobre todo cuando van a piñatas y conocen cosas que quizás en la casa no las han probado. Y si nos acompañan al super es muy probable que nos estén pidiendo todos esos antojos. Entonces, una de las claves para la salud y también para la economía, porque suelen ser de las cosas más caras del super, es evitar comprar ese tipo de productos que no solo te hacen gastar más ahorita, pero también contribuyen a un deterioro de la salud y un gasto más adelante. La última recomendación que les tengo es cuando ya hicimos todo el recorrido en el super, llevamos todo lo que necesitamos de la lista y también hemos incluido esos caprichos, esas cosas que se nos ocurrió en el momento, pasemos a la caja y primero pasemos lo de la lista. Le pedimos al cajero que nos diga un subtotal. Entonces, por ejemplo, toda tu lista costó 3.000 Córdoba. ¿Cuánto de ese monto sería factible o valdría la pena llevarlo en capricho? Bueno, en nuestra casa lo que aplicamos es entre un 10 y un 20%, es decir, de 300 a 600 Córdoba en capricho. Eso da como para comprar una carne más suave, unos hongos, unas aceitunas, una botella de vino, una cena especial. Y eso ya nos ayuda mucho a mantenernos siempre dentro de un presupuesto. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones. Imagino que ustedes tienen muchas más para poderlas compartir y por eso les invito al grupo de Compradores Inteligentes en Facebook para que sean parte de una comunidad de personas que quieren ayudarse unas a otras a hacer mejores compras e invertir mejor su dinero.